¡Muy buenos días nuevamente! ¡Muy buenos días! Hicimos una selección de, creo, tres temitas que ustedes se saben. Así que si se lo sabe y se atreve a cantar con nosotros, por favor, cántelo. Emane, nivele, ¿ya? Cada día es importante, hay que disfrutarnos. Nosotros nos llamamos los películas, la película de cada uno. La vida de cada uno es una película. Uno hace la película. Bien, eso es lo que tratamos de expresar con nuestra música. Disfrutar la vida. ¿Estamos listos? Menuchacheras, vamos a la música. Sí, sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Allá viene. Allá para los claros. No hay que puchar. Te he prometido que te lo mirarás. Cuando has querido, yo te superarás. Solo he herido, así me dejas. Llorarás, sabiendo que mañana irás con otro a la tarde. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, sabiendo que mañana irás con otro a la tarde. Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde. Como dice, llorarás, llorarás por tus caprichos. Y si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Estás conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. y 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